Música Dialogando con el padre Raúl Sánchez, el día domingo 31 de enero del año 2021 en la misa se va a proclamar un extracto del evangelio de Marcos, capítulo 1, verso 21 al 28. ¿Qué dice Marcos? ¿Qué dice este evangelista? Llegaron a Cafarnaún y Jesús empezó a enseñar en la sinagoga durante las asambleas del día sábado. Su manera de enseñar impresionaba mucho a la gente porque hablaba como quien tiene autoridad y no como los maestros de la ley. Entró en aquella sinagoga un hombre que estaba en poder de un espíritu malo y se puso a gritar, ¿Qué quieres con nosotros Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Yo sé que tú eres el santo de Dios. Jesús le hizo frente con autoridad. ¡Cállate y sal de ese hombre! El espíritu impuro revolcó al hombre en el suelo y lanzó un grito tremendo y luego salió de él. El asombro de todos fue tan grande que se preguntaban unos a otros ¿Qué es esto? Una doctrina nueva y con autoridad. Mire cómo da órdenes a los espíritus impuros y le obedecen. Así fue como la fama de Jesús se extendió por todo el territorio de Galilea. Palabra del Señor. Bueno, vamos a leer y a explicar. Leer y explicar. Porque si uno no lee Entonces, si no explica uno puede decir cualquier cosa que se le venga a uno en la cabeza o se le venga a uno a la cabeza y empiece a uno a sacar cosas análogas, parecidas y puede ser muy interesante pero se está hablando de otra cosa. Pero es tan importante que nos prediquen la palabra del Señor. La palabra del Señor. Llegaron a Cafarnaún y Jesús empezó a enseñar en la sinagoga durante las asambleas del día sábado. El día sábado los judíos se reunían en las sinagogas y tenían asambleas. Ahí se leía los profetas. Se hacían las lecturas del Pentateuco y se predicaba se dejaba alguna enseñanza. Pues el Señor Jesús fue allá ¿y qué? Y empezó a enseñar en la sinagoga durante las asambleas del día sábado. Enseñar. Primera cuestión de Cristo Jesús enseñaba. ¿Qué enseñaba? ¿Qué decía? ¿Qué transmitía? ¿Cómo predicaba? Tantas cosas que uno se puede preguntar de esa enseñanza que Jesús realizaba. Tenía que ser algo distinto. ¿Por qué? Porque la palabra así lo dice. Durante las asambleas del día sábado Jesús predicaba su manera de enseñar impresionaba mucho a la gente porque hablaba como quien tiene autoridad. su manera de enseñar. Hay una manera hay un modo una forma que cautiva que llama la atención que es distinta que se sale de lo normal que es diferente. no es algo de payaso de teatro de escenografía de impactar no aquí hay una cosa que nos dice que no es una cuestión de orden circense de algo no algo que marca aquí es una palabrita que nos dice que este hombre predicaba era con autoridad es decir la persona que tiene autoridad es la que transmite la que es creíble la que impone porque hay un orden hay una verdad su manera de enseñar ¿cuál sería esa manera? ¿cómo se movía? ¿cómo miraba? ¿cómo señalaba? ¿cómo increpaba? ¿cómo acogía? ¿cómo perdonaba? ¿cómo transmitía? tenía la unción era el ungido su manera de enseñar porque hablaba como quien tiene autoridad y no como los maestros de la ley ¿y cómo hablarían los maestros de la ley? ¿qué decían los maestros de la ley? que ya los que escuchaban a los maestros de la ley pues decían sí siempre lo mismo ya claro ahorita los van a citar a Moisés sí ya empezaron con la cuestión del Levítico sí otra vez las cargas o qué pero Jesús dedicaba de manera distinta su manera de enseñar impresionaba mucho a la gente impresionaba causaba una impresión un impacto algo movía el corazón de la gente que escuchaba a Cristo Jesús porque era distinta su predicación tenía autoridad hoy el sacerdote para ser creíble ¿no? tiene que ser adusto y no se hace creíble se hace aburrido el otro los que son demasiado chistosos creo que una humilidad puede tener alguna gracia claro creo que es saludable pero no podemos estar todo el tiempo con chistes no se puede y eso no crea o no produce credibilidad no impresiona no veo no hay autoridad veo un ser muy simpático muy agradable nos reímos los 15 minutos 20 minutos de la humilidad fue estupendo que sacerdote del chistoso que bueno es que maravilloso que risa Dios mío me acuerdo cuando nos dijo esto ese chiste que contó que cosa no pero en realidad no veo que tenga autoridad o si o como es eso que recursos tenía Cristo Jesús que estrategias que pedagogía que metodología que a quien le estaba copiando la predicación a Juan el Bautista estaba recordando la manera de enseñar de Jeremías de Isaías de Oseas de quien no era Dios predicaba y enseñaba con autoridad se hacía creíble convencía porque era la verdad es la verdad entró en aquella sinagoga un hombre que estaba en poder de un espíritu malo es decir que donde estaba Cristo Jesús predicando con autoridad y donde la gente se impresionaba por su manera de predicar entró allí un hombre con un espíritu malo espíritu malo espíritu impuro un demonio la cosa es que tenía un mal espíritu tenía algo ahí que no era de él que estaba en poder en poder es decir alguien tenía poder sobre ese hombre espíritu impuro espíritu malo demonio estaba endemoniado y se puso a gritar oiga a gritar imagínese en ese espectáculo es como si usted va a misa y escucha que el saberdote está predicando su homilía y entra un hombre al templo y empieza a gritar imagínese el espectáculo utilice aquí en este momento la imaginación y se puso a gritar que quieres con nosotros Jesús de Nazaret más o menos que quede con nosotros curita usted que está ahí en el altar usted que está celebrando esta eucaristía delante de todos estos payasos que están aquí en la iglesia usted que está vestido con unos ropajes que parece un idiota que quiere con nosotros más o menos imagínese porque la sinagoga era un lugar para predicar para orar al Señor que quieres con nosotros Jesús de Nazaret has venido a destruirnos yo sé que tú eres el santo de Dios Jesús le hizo frente le hizo frente con autoridad ve le hizo frente con autoridad Jesús le hizo frente con autoridad Jesús no se cayó ni se echó para atrás ni dio la espalda porque yo soy buenecito porque yo callo porque yo soy muy prudente hagamos como Jesús como nos enseñan hoy no 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 le hizo frente le hizo frente es que lo enfrentó no le dio la espalda no se hizo el de la vista gorda sino que lo enfrentó Jesús Jesús le hizo frente con autoridad otra vez la autoridad con autoridad cállate y sal de ese hombre cállate no entró a decir bueno a ver creo que guarda calma un poco aquí la sinagoga por favor no crees que esos gritos no van a ser mucho bien ahora hoy que tal si dialogamos dialogamos y miramos a ver qué es lo que pasa porque en el diálogo uno encuentra puntos que convergen y podemos entendernos ahí qué te parece si después de la sinagoga dialogamos ahí en el café en la esquina y nos tomamos ahí una buena soda un buen refresco estoy caricaturizando para que ustedes vean el talante de Cristo Jesús que es muy distinto a ese Cristo que nos están mostrando hoy es que tengo que hacer insistencia porque si no lo hago la gente se duerme en el Cristo que nos está mostrando hoy Cristo lo enfrentó y no entró en ningún diálogo sino yo cállate hay momentos que hay que callar a la gente hay momentos en que no vale aquí ningún diálogo te me callas ya Jesucristo sabía con quién se estaba enfrentando según los teólogos modernos oiga esto que a veces suena como chistoso según los teólogos modernos este hombre no estaba poseído por ningún demonio no tenía un problema esquizoide no esquizofrénico no tenía algún problema psicológico psiquiátrico alguna locura estaba pasando por una situación de desespero tal que entró a la sinagoga y dijo aquí me agarro con cualquiera y empezó así como hace cualquier loco que perdió la razón cállate y sal de ese hombre le dice Cristo Jesús a ver que el teólogo moderno va a poder decir acá no Jesucristo estuvo allí eso es un recurso literario porque porque no expulsó demonios si era un hombre que estaba ahí loco así entonces señor Jesucristo aquí que hizo cállate y sal fuera de ese hombre a ver problema psiquiátrico cállate y sal fuera de ese hombre le dijo Cristo Jesús no estoy caricaturizando pero para que se den cuenta de la enseñanza que hoy nos transmiten que no es cierta a ver problema esquizoide situación profunda no psicológica no superada sal de ese hombre no no estaba tratando con ningún problema de orden mental estaba tratando con un espíritu que poseía ese hombre por eso le digo cállate esquizofrenia cállate complejo agudo cállate trauma no superado cállate locura infame cállate no cállate demonio y sal y sal con autoridad el espíritu impuro revolcó al hombre en el suelo y lanzó un grito tremendo y luego salió de él quien lanzó un grito tremendo la esquizofrenia lanzó un grito si la esquizofrenia grita la locura grita no no ese ser ese espíritu inmundo fue el que gritó el espíritu impuro revolcó al hombre en el suelo y lanzó un grito tremendo y luego salió de él la esquizofrenia grita hágame el favor el problema el trauma la locura el desorden mental grita por Dios santo seguimos el asombro de todos fue tan grande que se preguntaban a otros que es esto con quien nos estamos enfrentando que es esta situación nunca habíamos visto esa cosa una doctrina nueva y con que autoridad otra vez la autoridad otra vez la autoridad la palabra autoridad miren como da órdenes a los espíritus impuros y le obedecen el que tiene autoridad manda y le tienen que obedecer no por fuerza no porque tiene impone miedo no porque tiene el poder y aquí hace lo que se le da la gana no es que se hace creíble el que tiene autoridad es que se hace creíble porque tiene fuerza y jesucristo la tenía era el ungido de dios la fuerza de dios estaba en él el amor de dios todo el poder se me ha dado todo el poder aquí en la tierra y en el cielo en el cielo y en la tierra se me ha dado todo poder como dice san mateo capítulo 28 se me ha dado poder en el cielo y en la tierra es decir aquí mando yo yo soy dios y te callas no vamos a entrar en diálogo te callas y salde jesucristo sabía cuando dialogar cuando no cuando se enseña la doctrina no se dialoga la doctrina se enseña con autoridad y así es porque es dios y es a cristo jesús mire como da órdenes a los espíritus impuros y le obedecen así fue como la fama de jesús se extendió por todo el territorio de galilea y como se extendió la fama de cristo jesús por la autoridad que tenía porque hablaba distinto y porque su acción era distinta hablaba y hacía decía y hacía ordenaba y le obedecían porque era dios en la autoridad no como los escribas y fariseos ya lo canto con el padre Raúl Sánchez la la Gracias por ver el video.